Mira, la verdad preocupado. Esta denuncia además la hemos conocido por un medio de información, es decir, ha sido filtrada a los medios antes de notificar a las personas involucradas. Y además cuando uno revisa la denuncia, la verdad, carecen totalmente de sustento. Nosotros somos totalmente respetuosos de la independencia de los procuradores, pero la verdad, esa independencia tiene que ser acompañada de seriedad y profesionalismo. No con filtraciones a la prensa, ni falta de rigurosidad en la investigación. Mira, yo he conversado hoy día con la ministra de Justicia y le he solicitado que converse con el presidente, digamos, con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, para que realmente revisen la calidad de las denuncias que se presentan y realmente tenemos que tomar medidas correctivas, las que hubiera lugar. Eso lo va a evaluar el Consejo de Defensa Jurídica. Señor Zavala, quería una respuesta en torno a la decisión de la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, que ha pedido al Ministerio Público investigar por los supuestos depósitos de Odebrecht a compañías vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hemos conocido este caso nuevamente por la prensa y la verdad carece totalmente de sustento. Mire, Richard, esto se está basando en un video que sale en YouTube. La verdad no podemos... Es increíble pensar que las denuncias se pueden basar en un video en YouTube. Y además, este es un video emitido por una frecuencia que la verdad yo no conozco, se llama Mira TV. Y cuando uno revisa esa información, se da cuenta que esa información se ha hecho adrede para afectar la imagen del presidente. Son informaciones falsas. Se trata de mezclar información de la SBS UIF con otra cuenta del Banco de Crédito. No están totalmente los documentos. Es un informe totalmente tendencioso y esa es la base para que la Procuraduría pida esta investigación a nivel de eficacia.